Nintendo 3DS puede que sea la portátil que más juegos de Kirby haya recibido hasta la fecha y eso que en Game Boy también se comercializaron un porrón de juegos. No sabemos si es porque la compañía está a falta de ideas o es para aprovechar un juego que tuvo malas ventas en la consola de Wii allá por 2010 y 2011, pero se ha reeditado Kirby's Epic Yard para Nintendo 3DS. Regresa como más Kirby en el Reino de los Hilos, es el mismo juego que disfrutamos en Wii con algunos extras para justificar su compra, pero quienes ya hayan jugado al de sobremesa creo que no vale la pena que lo adquieran de nuevo y quienes jueguen por primera vez se encontrarán con un juego muy bonito, por eso de que todo está hecho de hilo, pero para mi gusto es demasiado pausado y al fin y al cabo aburrido. El ritmo en más Kirby en el Reino de los Hilos ni siquiera mejoró con su nuevo modo de dificultad difícil. En la versión de Wii era imposible perder una vida. Los ataques de los enemigos y otros elementos dañinos del escenario lo único que hacían era arrebatarnos gemas para impedir que consiguiéramos el nivel al 100%. Este modo es idéntico al de sobremesa, pero además podemos perder tanques de energía y ahora sí, vidas. El problema es que se ha incorporado un diablillo durante toda la partida que nos lanza bombas durante todo el nivel para aumentar la dificultad y en vez de un añadido interesante, se ha convertido en una auténtica pesadilla y entorpece la jugabilidad. Otras novedades es que ahora contamos con sombreros que nos otorgan poderes especiales, se ha incluido compatibilidad con los amiibo que se la hubiesen podido ahorrar puesto que al escanear personajes de la franquicia, Kirby obtiene sus sombreros y habilidades y dos minijuegos protagonizados por Meta Knight y DDD. El de Meta Knight es un shut and up clásico en scroll lateral y el de DDD es ese tipo de juego en el que tenemos que correr sin más, esquivando obstáculos para conseguir la máxima puntuación. Lo que no nos ha gustado ni un pelo es que se haya eliminado el modo cooperativo como si tenía la versión de Wii. Olvídate de jugar con el príncipe Irvan. Si ya probaste la demo de la eShop no te pillará de nuevas y sabrás que el juego no incluye efecto 3D y el uso de la pantalla táctil es irrelevante. Es una lástima porque hubiese quedado de escándalo en este juego. La versión portátil ha empeorado su calidad visual pero que conste que sigue siendo magnífica. Tenemos la sensación de que los colores son más oscuros que en la versión original y que se haya perdido gama cromática. Más que ir bien al reino de los híleos sigue siendo original pero aburrido para mi gusto a pesar de su modo diabólico en el que sí podemos perder vidas. La verdadera dificultad está en conseguir el 100% en todos los niveles y aunque parezca fácil en un principio, te aseguramos que no lo es. La versión de Nintendo 3DS no es la mejor y los extras no justifican su compra. Sin modo cooperativo, sin efecto 3D, en fin, un lanzamiento creo para rellenar el calendario de Nintendo 3DS.